Bien mis amigos y ya llegamos a otro lugar muy bonito, paisaje maravilloso en la cara. Tenemos al potrillo de color amarillo en uno de los caminos bastante crueles, pero ahí está el potrillo tratando la manera de llegar poco a poco, así es que vamos entonces a la casa para poder compartir con la familia. ¡Gracias! Hola buenas tardes. Bueno mis amigos, aquí ya estamos llegando a la casita de Santos Álvarez. Así es de que ahora vamos a tratar la manera de buscar a la familia. A ver, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está? ¿Ya te agarraron los dedos ahí? ¿Qué tal vos cómo estás hombre? Mucho gusto saludarte vos, siempre aquí vamos, siempre jugando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Así de eso! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Ya los cambió? ¡Vaya madre! ¿Hola! ¿Cómo están? ¿Y la abuelita? ¡Hoy sí vamos a bailar abuelita! ¿Verdad que sí? ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Están buenas tardes? ¿Quién está mi mamacita? ¿Vení mamacita? ¿Vení mamacita? ¿Vení para acá? ¿Vení para acá? ¿Vení para acá? ¿Vení para acá? ¡Ah, aquí está! ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¡Vaya! ¡Bien! ¡Aquí se les salen ustedes! ¡Vení mamacita! ¡Vaya pues! ¡Ya estamos listos! ¿Sí? ¡Ay! ¡Hijo! ¡Están haciendo el pollo! ¡Vaya pues! ¡Eso está maravilloso! ¡Así de que ya está! ¡Muy viendo acá! ¡El! ¡Apaste con pollo! ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Muy bien! Entonces nos vamos a ir a tratar la manera de entregar la sorpresa! ¡Muy bien! ¡Mi coja! ¡Ah! ¡Si no eres la! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La patrón está ganando otra! ¿Verdad? ¿Dónde está la patrón? ¡Aquí! 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 ¡Estás grande! ¡Dónde vos! ¡Ah! ¡Yo digo que hay que tener mujeres! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ya está el Tomasito! ¡Ya está grande! bueno mis amigos y estamos de nuevo en Chubatios Chubatios así se dice en este bonito lugar que pertenece a Kubulco y por supuesto pues estamos ahora compartiendo un montón un montón de veces hemos venido acá y agradecemos a Santos Álvarez Santos Álvarez muchas gracias por darle sorpresas 3, 4 veces por año y eso es lindo porque se sienten felices aquí está tu esposa está tu hija está el campeón también acá y luego pues está el resto de la familia así es de que muchas gracias por ser un cliente fiel y aparte de eso compartir con tu familia así es de que vamos a tratar la manera de entregarte unas flores porque es el momento en que dice Santos Álvarez dice mamita linda yo te quiero mucho aunque estoy lejos yo sé que tú sufres allá en Guatemala yo sufro aquí en Estados Unidos y tratamos la manera de sentirnos alegres con las pequeñas fiestas que hacemos en la casa a la Rosita mi cariño dice porque ya está grande la Rosita y yo sé que voy a llegar un momento agradable para irla a saludar y aparte de eso hoy pues no hay cumpleaños no hay nada solamente por cariño ¿verdad? entonces por cariño hoy dice Santos Álvarez mi amor te quiero mucho te mando muchos abrazos y besos así es de que para que te recuerde siempre de mí dice te mando tus flores con mucho cariño y con mucho amor así es de que ¿está contenta María? sí bueno y Rosita ¿estás contenta? ¿verdad que tienes un papá muy amoroso? ¿y vos? ¿estás contenta? sí no mucho algo así regular bueno yo creo que es lo bonito de la vida y están los los suegros de Tomás sí de Tomás muy bien así es de que vamos a hacer una pequeña pausa ahí porque ahorita va a venir el camión el potrillo de color amarillo así es de que que se acerque ya la sorpresa para doña María Teletor y para su hijo Tomás Álvarez y para su hija Rosita Álvarez así es de que vamos a a ver en este momento ya descender el potrillo de color amarillo estamos pensando a ver si bueno ya bajó el asunto a ver cómo sube así es de que ahí tenemos el potrillo de color amarillo abriéndose despacito para poder llegar acá ahí está ahí estamos con nuestro potrillo de color amarillo y por supuesto que haya fiesta que haya fiesta de color amarillo y por supuesto en la zona no de color amarillo de color amarillo Buenos Santos, qué alegría, qué alegría estar acá en tu casa con tu familia, de verdad nos llena de satisfacción. Yo sé que allá donde estás ya se te vinieron unas lágrimas acá en la cara porque estás viendo este video y porque allá en Estados Unidos pues estás solo en tu apartamento y estás buscando el bienestar de tu familia. Así es de que este es el camión que trae la sorpresa y vamos a hacer una pausa para bajar todas sus cositas y las vamos a entregar uno por uno. Así es de que Tomasito, ahí está tu aplauso con mucho cariño. ¡Gracias! ¡Gracias!